Hola, buenas tardes a todos y bueno, tardes, días o noches dependiendo de la cara que ven este video hoy vamos a continuar con la onceava clase del curso de física computacional y bueno, ya con las pasadas cinco clases que correspondieron a los temas de análisis numérico terminamos el bloque del temario que corresponde a todas las cosas necesarias de análisis numérico por lo que ahora ya vamos a cambiar a un tema un poco más avanzado que es el tema de álgebra lineal numérica entonces, bueno, básicamente ¿de qué se trata el tema de álgebra lineal numérica? pues bueno, como todos ustedes ya saben que ya llevaron un curso de álgebra lineal 1 o de algún tipo de álgebra lineal eso espero en sus respectivas licenciaturas bueno, pues el álgebra lineal es el área de las matemáticas que estudia algo que llamamos espacios vectoriales que son estas estructuras algebraicas bien definidas donde tienen campos y un espacio de vectores que se operan con sumas y multiplicaciones por escalares con elementos del campo, etcétera, etcétera y opera también las transformaciones lineales que aquí me falta añadir las transformaciones lineales entre dichos espacios, ¿no? las transformaciones lineales entre espacios, ¿no? ¿qué quiere decir que sean lineales? que saquen escalares y que abren sumas, ¿no? entonces independientemente del espacio vectorial que tengan sea un espacio de funciones, un espacio de polinomios un espacio de lo que sea todos los elementos del espacio se pueden representar como un vector o sea, como una eneada de los elementos del campo del espacio y toda transformación lineal se puede representar como una matriz entonces, aunque el álgebra lineal no necesariamente es el área que trabaja con vectores y matrices ustedes pueden todo el tiempo operar con vectores y matrices en el álgebra lineal numérica perdón, en el álgebra lineal de dimensión finita porque, pues, es todo lo que todos los espacios vectoriales son equivalentes a eso ¿sí? hay un teorema que hasta habla de eso entonces, bueno, entonces, en general el álgebra lineal, aunque sea más general por lo general tratamos con vectores y matrices ¿no? vectores que me representan mis elementos del espacio y matrices que me representan sus transformaciones ¿sí? entonces, una parte importante digamos, del álgebra lineal numérica o un problema que surge mucho que es central para la historia del álgebra lineal es el problema de las ecuaciones de tipo ax más b ¿sí? entonces, en matemática y en física muchas veces surgen problemas en los que tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales de la siguiente forma, ¿no? a11x1 más a12x2 más etc a1nxn igual a un b1 a21x1 etc, etc no tienen n ecuaciones lineales para n incógnitas xn con un montón de coeficientes a y j iguales a un vector de su función entonces, en álgebra lineal o en muchos otros lados ya vieron que esto se representa de forma matricial de la siguiente manera tenemos una matriz de coeficientes a11 a12 etc, etc a21 a22 etc, etc que multiplica un vector x que es nuestro vector que desconocemos y eso se vuelve igual a otro vector b1 ¿no? entonces, si definen a como esta matriz de coeficientes x como esta matriz de incógnitas como este vector de incógnitas y b como este vector de soluciones pueden escribir el problema de la forma x igual a b ¿no? son los problemas de ecuaciones lineales de esta forma entonces, yo entiendo que muchas veces ya deben de haber encontrado casos donde les surgen esto porque, por ejemplo en dos dimensiones cuando tienen dos ecuaciones de incógnitas resolver esto involucra encontrar las intersecciones de rectas etc, etc que, de hecho lo podremos mencionar de una vez aquí perdón, perdón entonces, pues ya se han encontrado muchas veces con esta clase de problemas ¿no? con resolver sistemas de ecuaciones lineales ¿no? en general ustedes les enseñan métodos o les hacían a resolver sistemas chiquitos ¿no? entonces, bueno resolver un sistema de de la forma de ecuaciones lineales de la forma x igual a b es equivalente a muchos otros problemas ¿sí? o sea, aunque este problema pareciera ser como muy particular de a solo es un sistema de ecuaciones lineales de esta forma hay muchos problemas que se reducen a resolver un sistema de ecuaciones lineales de esta forma ¿sí? ¿qué otros problemas se reducen a resolver un sistema de ecuaciones lineales? pues uno es por ejemplo encontrar la inversa de una matriz ¿sí? encontrar b tal que a b es igual a la identidad si ustedes plantean si conocen a y desconocen completamente quién es b plantear este problema equivale a resolver un sistema de ecuaciones lineales ¿sí? solamente que vuelven este un vector eso también lo tienen que medio devolver un vector etcétera etcétera ¿sí? pero se vuelve un problema de encontrar ecuaciones lineales donde las soluciones son estos coeficientes de b ¿no? encontrar las intersecciones de rectas y planas en el espacio también equivale a resolver un sistema de ecuaciones lineales encontrar matrices de cambio de base en el álgebra lineal también resolver sistemas de ecuaciones lineales encontrar los coeficientes de una transformación lineal también equivale a resolver un sistema de ecuaciones lineales y como vamos a ver en los siguientes bloques del curso muchas veces surge que es necesario resolver ecuaciones lineales cuando queremos resolver ecuaciones diferenciales discretizadas ¿sí? o más bien que discretizadas o numéricas ¿sí? denme un minuto por favor ya perdón entonces bueno ya vimos que el problema es equivalente a muchas cosas es importante y bueno ya no vamos a hablar más de eso de resolver ecuaciones lineales es muy importante ¿no? entonces bueno en general no todos los temas de ecuaciones lineales tienen solución ¿sí? hay muchos sistemas de ecuaciones lineales que son problemáticos ¿a qué me refiero con que sean problemáticos? pues porque en primer lugar no es necesariamente ser el caso donde la matriz A es de n por n ¿sí? siempre puede ser que tengamos más ecuaciones que incógnitas o menos ecuaciones que incógnitas ¿sí? entonces esos casos cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas o menos ecuaciones etcétera por lo general son complicados de tratar ¿sí? cuando tenemos más ecuaciones que incógnitas puede que no haya una solución porque no se puede desfacer todas las ecuaciones simultáneamente cuando hay menos no hay una solución única que hay una infinidad de soluciones entonces en general esos casos son muy complicados ¿sí? son más difíciles de tratar en principio desde la manera analítica ya son complicados ¿no? entonces para eso nosotros siempre vamos a hacer la suposición de que la matriz es de n por n ¿sí? para nosotros siempre tenemos matrices cuadradas y son los sistemas de ecuaciones lineales que queremos resolver ¿sí? no hay otros son puros sistemas donde hay el mismo número de incógnitas que de ecuaciones ahora aunque nuestra matriz sea de n por n aunque tomemos esa suposición también puede darse el caso de que nuestro tema de ecuaciones lineales no acepte una solución única ¿sí? existen distintas en el jabrelnel nuevamente se estudian varias situaciones en las que la solución del sistema de ecuaciones no es única ¿no? entonces por simplicidad para que nosotros podamos trabajar de mejor manera vamos a trabajar solamente con sistemas o siempre vamos a suponer que nuestro sistema tiene una solución única ¿sí? porque si nos dotamos en los otros casos va a volverse muy pesado y problemático entonces vamos a suponer siempre que nuestro sistema tiene una solución única ¿qué quiere decir eso en términos de las matrices? pues eso quiere decir que nuestra matriz A puede cumplir algunas de las siguientes propiedades ¿no? todas de las cuales son equivalentes una es que es invertible o sea que A-1 existe otra es que es determinante es distinto de cero o que el rango es N ¿no? ya todas esas son equivalentes entre sí y se puede probar etcétera entonces vamos a suponer ahorita que nuestros sistemas son cuadrados el mismo número incógnitas y de soluciones y que admiten una solución única o sea que se cumple alguna de estas condiciones ¿no? entonces ahora sí ya viene la pregunta ¿cómo resolvemos un sistema lineal? pues sabemos que existen varias maneras analíticas y exactas de resolver un sistema de ecuaciones lineales ¿no? entre ellos la regla de Kramer la eliminación gaussiana sustituciones etcétera etcétera ¿sí? la gran mayoría de estos métodos para resolver las ecuaciones lineales son tediosos o sea son largos de hacer son muy mecánicos o sea no hay que usar creatividad solo es hacer un montón de operaciones ya definidas y son largas de realizar manualmente ¿sí? son tardados porque hay que realizar operaciones con vectores etcétera entonces debido a su tediosidad y en particular cuando tenemos temas de ecuaciones grandes o sea más de cuatro ecuaciones se vuelve extremadamente tedioso ¿sí? se vuelve muy muy largo y muy complicado entonces como se vuelve muy tedioso y muy difícil y estamos viendo que además es muy importante para todas las ramas de las matemáticas o que surge el problema en muchas ramas resulta ideal mejor utilizar la computadora para resolver dichos sistemas en lugar de usar sistemas analíticos ¿no? o formas analíticas entonces bueno antes de que continuemos a la teoría de cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales y qué es clase de cosas en la compu vamos a platicar un poco sobre cómo representamos los vectores y las matrices en Julia ¿sí? entonces en Julia podemos trabajar de manera nativa con matrices y vectores ¿sí? es claro que los arreglos pueden interpretarse como un vector por ser elementos un conjunto de elementos ordenado del mismo tipo ¿sí? aquí me faltó poner un conjunto ordenado de elementos del mismo tipo ¿sí? un arreglo de flotantes además esto va a ser disculpen disculpen un arreglo de flotantes puede interpretarse como un vector por ser un conjunto ordenado de elementos del mismo tipo además de eso ya sabemos que lo puede representar pero además también dentro de Julia los podemos operar entre sí ¿sí? podemos operar a los arreglos entre sí de la misma manera en la que operamos a los vectores con sumas y con productos por escalares ¿no? entonces yo aquí tengo por ejemplo el vector 1 que es 1,1,0 el vector 2 que es 1,0,1 y puedo hacer su suma puedo hacer vector 1 más vector 2 o puedo hacer alfa que es el escalar 5 multiplicado por el vector 1 ¿no? entonces si yo corro estas líneas de código déjame ponerle aquí que me enseñe las líneas perdón si yo corro esto van a ver que pues efectivamente la suma del vector 1 pues el vector 2 me la da correctamente y el producto por un escalar también me lo da correctamente ¿sí? entonces podemos operar a los vectores con las mismas operaciones del álgebra lineal sumar hacer productos etcétera etcétera ¿no? ahora para representar eso es lo que corresponde a los vectores para representar las matrices una de las ventajas que tiene Julia es que en Julia podemos construir algo que se llaman arreglos n-dimensionales ¿sí? entonces los arreglos que tenemos aquí arriba son arreglos de una dimensión ¿sí? se extienden solamente con un vector hacia un solo lado y solo necesitamos un índice para acceder a sus elementos ¿sí? este es el 1 este es el 2 etcétera etcétera ¿sí? sin embargo en Julia podemos tener arreglos que se extiendan en varias dimensiones ¿sí? en n-dimensiones por ahora nos basta con los arreglos dos-dimensionales que van a representar una matriz ¿sí? entonces la sintaxis para representar un arreglo dos-dimensional de manera explícita es la siguiente ponen a igual a corchetes o sea doble corchetes unos corchetes para abrir luego dentro de los corchetes ponen algo así como una lista ¿sí? o ponen algo así como un arreglo solo que vean que este arreglo no está separado por comas ¿sí? está separado por espacios ¿sí? ponemos los renglones como arreglos uno de separados por espacios no por comas ¿sí? entonces ponemos los renglones separados como arreglos uno de separados por espacios no por comas ¿sí? luego cada renglón se separa entre sí por un punto y coma ¿no? entonces aquí tengo a igual a corchete corchete uno dos tres separados por espacios punto y coma cuatro cinco seis separados por espacios también ¿no? entonces esto me representa a la matriz o al arreglo dos dimensional donde el primer renglón es esto que está aquí y el segundo renglón es esto que está acá ¿sí? que es lo que me imprime Julia cuando yo le doy esto esta expresión se evalúa a regresarme a que es este objeto ¿sí? esto es para Julia un arreglo dos dimensional ¿no? ese arreglo es una matriz ¿sí? noten como aquí ya con diferencia con los arreglos que me decían array float uno aquí me dice array float dos que esto ahora me está hablando de la dimensión ¿sí? ahorita lo vamos a retomar no se preocupen además de definir así los arreglos también podemos concatenar vectores de manera horizontal para construir una matriz ¿sí? podemos utilizar la siguiente sintaxis puedo decirle que a dos es vec uno espacio vec dos ¿no? acuérdense que vec uno era el uno uno cero y vec dos el uno cero uno entonces esto los concatena de forma horizontal y me regresa ahora la matriz de tres por dos o la red de tres por dos cuyo primera cuyo primera este aquí podemos de manera horizontal y como si fueran columnas para construir una matriz ¿no? entonces aquí esta es a dos se vuelve la matriz que tiene como columnas al vector vec uno y al vector vec dos ¿sí? es posible también por ejemplo transponer matrices utilizando una función que se llama transpose ¿sí? si yo le doy transpose de a dos vean que esta matriz me la transpone y me regresa una matriz de dos por tres ¿no? que es de un tipo más extraño por ahora ignorarlo pero solo piensan que esta función transpose me hace la transpuesta ¿no? si queremos ver cuál es el tipo de una matriz utilizamos la función typeof ¿no? y typeof nos dice que es un array nuevamente de float y ahora nos dice coma dos ¿este dos qué significa? pues este dos que nos muestra nos indica que nuestro arreglo es un objeto de dimensión dos ¿sí? para los arreglos normales utilizamos arreglos de dimensión una ¿no? para los arreglos de dimensión dos utilizamos dimensión dos entonces las dimensiones del arreglo así como se utilizaba length para utilizar la longitud de los vectores o la longitud de los arreglos las dimensiones del arreglo ahora se pueden obtener con lo que se llama size ¿sí? entonces por ejemplo si llego el size de A o por ejemplo aquí el size más bien de A2 va a regresar 3,2 ¿no? que es el size de este objeto que está por acá aquí está el size 3x2 ¿no? tiene tres filas y dos columnas regresa el 3,2 entonces bueno noten que además también en Yuli ya podemos multiplicar una matriz por un vector si coinciden las dimensiones ¿sí? o sea si yo defino A4 que es una matriz de 3x3 la matriz 1,2,3 2,4,5 y 7,8,9 por el vector Beck que es el vector 1,0 1,0,0 su multiplicación el A4 por Beck me lo regresa ¿sí? entonces piensen que este vector a la hora de multiplicarlo nos regresa a la primera columna de todo esto ¿sí? nos regresa el 1,2,7 que es exactamente lo que está acá ¿no? entonces podemos multiplicar vectores por matrices no hay ningún problema por ejemplo aquí cuando tengo una matriz de 4x3 la puedo multiplicar nuevamente por un vector de 3 entradas ¿no? y me regresa el resultado justo un vector de 4 entradas ¿no? que es lo que nos corresponde nos regresa cualquier cosa entonces hacer esta sintaxis me multiplica esta matriz por este vector columna esta sintaxis es esta matriz por el vector columna ¿no? si no coinciden las dimensiones los renglones de la matriz bueno más bien las columnas con la longitud del vector intentar la multiplicación nos arrojará un error ¿sí? entonces aquí vean que si yo defino una matriz de 3x2 que sea 1, 2 luego 2, 4 luego 7, 8 y le intento multiplicar por un vector de 3 entradas me manda este error ¿sí? me dice dimension mismatch no tienen la misma dimensión y no los puedes multiplicar ahora noten algo importante acá atrás ¿no? si le pido a Julia que me imprima una matriz así como le pido que me imprima un vector me imprime la matriz muy fea ¿sí? por ejemplo aquí en el caso de la matriz A que yo tenía inicialmente así que en el caso de la matriz A6 vamos a ponerla me la imprime así 1, 2 punto y coma 2, 4 punto y coma 7, 8 ¿sí? pero hay una función que es la función display que me permite imprimirlo como una matriz ¿sí? entonces si yo en lugar de eso pongo ahora display A6 vean que bonito me lo imprime ¿sí? me lo imprime ahora así en forma dos dimensional entonces bueno esto solo es un se los comento se los menciono para que utilicen esta función de display y vean sus matrices de forma más bonita ahora para acceder a los elementos de una matriz habíamos platicado que utilizábamos vamos a ver que utilizamos esta sintaxis la sintaxis A y J entonces vamos a ver que nuestra matriz A la que habíamos trabajado al inicio era esta ¿no? 1, 2, 3 4, 5, 6 entonces el 1, 2 igualito que la notación normal debería ser el 2 ¿no? en el primer renglón renglón 1 columna 2 el 2 aquí está el 2, 3 renglón 2 columna 3 el 6 entonces esto nos permite acceder a los elementos de la matriz ¿no? con el A y J entramos al IJS también podemos acceder a renglones o columnas completas ¿sí? si en lugar de utilizar IJ utilizamos este símbolo de los 2 puntos nos regresa el renglón completo entonces si yo hago A1 y en lugar de darle un J le doy 2 puntos esto no lo estoy diciendo del primer renglón quiero todo entonces me regresa todo el primer renglón 1, 2, 3 ¿sí? perfecto si yo lo hago yo le pongo de la matriz A quiero de los renglones todo pero de la columna 3 me regresa la tercera columna ¿no? que es el 3, 6 entonces esta sintaxis nos permite también acceder a los renglones o a las columnas completas entonces notemos además que en Julia siempre podemos utilizar un rango o un arreglo de enteros como índice de otro arreglo para obtener el subarreglo con los elementos de dichos índices por ejemplo ¿a qué me refiero? tengo el arreglo 1 ¿no? que es el 2, 4, 8, 16, 32, 128 entonces arreglo 1 ahora indexado con el arreglo 2, 5 ¿qué me regresa? pues me regresa el elemento el subarreglo que tiene arreglo 2 y arreglo 5 o sea el 4, 32 ¿sí? y si hago lo mismo pero ahora con el arreglo pero ahora le doy el rango 1, 3 me regresa los primeros 3 elementos 2, 4 y 8 y ya ¿no? se cumple sin ningún problema entonces esto mismo sucede con las matrices podemos obtener una submatriz de esa forma entonces supongo que yo tengo la matriz 1 que está impresa aquí con display que es el 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ¿no? entonces si yo le pido de la matriz 1 lo que que me den los arreglones el 1 a 2 en la columna 3 me regresa pues justamente es más aquí disculpa 3 a 4 si yo le pido por ejemplo de la matriz 1 que me regrese de los arreglones del 1 al 2 las columnas de la 3 a la 4 pues que me regrese la submatriz que tiene estos dos renglones para solo las columnas 3 y 4 ¿no? si le pido lo mismo pero ahora voy yendo del 2 hasta el 4 vean que igual me regresa la submatriz ahora desde el 2 entonces esta sintaxis también me permite acceder a las submatrices de la matriz entonces bueno esto solo era la parte la parte explicatoria de cómo operar con vectores y con elementos pues con cómo operar con vectores y con otras cosas en Julia y bueno ahora si vamos a proceder a los casos ya de el álgebra lineal ¿si? vamos a regresar al problema álgebra lineal entonces queremos resolver el problema del sistema ax igual a b entonces antes de atacar el problema de manera completamente general hay que atacar primero un caso sencillo ¿si? ¿cuál es el caso sencillo que yo quiero atacar? el caso sencillo es el caso donde la matriz A es una matriz triangular ¿si? es una matriz triangular superior además no inferior sino superior o sea que A es de la forma A11 A2 etcétera y abajo de la diagonal todos los elementos son ceros ¿no? el A21 es 0 etcétera etcétera o sea para I mayor que J Aij es igual a 0 ¿no? entonces cuando la matriz A es de esta forma es muy sencillo resolver este tema de ecuaciones ¿si? entonces ustedes tienen que deducir cómo resolver el sistema de ecuaciones es el primer ejercicio entonces supongan que A es triangular superior ¿no? que es de esta forma y supongan además que A no tiene ceros en la diagonal que todos los elementos de la diagonal son distintos de ceros de cero lo que tienen que hacer es encontrar primero cuál es la expresión analítica para XN en términos de las en términos de las entradas A de A y las entradas del vector solución B o sea que quiero que hagan en el primer ejercicio de este ejercicio que me digan quién es XN como función sólo de esto ¿si? sólo de esto entonces a ver den un minuto si quieren para añadir algo más en el notebook ya disculpen regresamos aquí nada más quería añadirle este pedazo entonces cuando la matriz estrangular superior el sistema de ecuaciones se ve así ¿si? aquí como lo tiene aquí está la matriz estrangular superior las incógnitas y las soluciones déjenme corregirle algo aquí rápido X sub N más 1 N B sub N más 1 ¿si? ya se ve de esta forma el sistema de ecuaciones ¿no? entonces lo primero que tienen que hacer en el ejercicio es que viendo que tienen este sistema donde A es triangular superior y suponiendo que no tiene ceros en la diagonal quiero que encuentren la expresión analítica para XN ¿si? en términos de las entradas de A entonces quiero que me digan cuánto vale XN en términos de las entradas de A y del vector solución ya que tengan la expresión para XN ahora quiero que me obtengan la expresión para cuánto vale XN-1 y cuánto vale XN-2 ¿si? aquí perdón me equivoqué esto es N-1 no es N-1 ¿si? ya que tengan la expresión para XN obtengan la de XN-1 y la de B N-1 ¿si? y ya que vean cómo es la de N-1 y cómo es la de XN-2 quiero que generalicen las expresiones que obtuvieron para que puedan obtener ahora la expresión para obtener una expresión general para cualquier XI ¿si? en términos de las entradas del vector solución en términos de las entradas de A de las entradas del vector solución B y de otros valores XK ¿si? porque van a ver cuando quieran solucionar o cuando quieran encontrar cuánto vale XN-1 que para calcular XN-1 van a tener que calcular conocer XN ¿si? y para calcular XN-2 van a tener que conocer XN-1 y XN-2 ¿si? entonces vamos si quieren añadirlo aquí depende del valor para excepción que depende del valor para XN-2 y del valor de XN-2 entonces XN-1 va a depender de las entradas de la matriz del vector solución y de XN y XN-2 va a depender igual de la matriz de los vectores y también de XN-1 que depende ahora también de eso ¿si? vamos a poner aquí el también perdón 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 pero entonces ya que tengan esas expresiones primero la de XN luego la de XN-1 y la de XN-2 generalicenlo para cualquier Y ¿si? en términos de las entradas de la matriz del vector solución y de los XK que son para K más grande que Y ¿no? entonces bueno ya que tengan esas fórmulas o ya que tengan esta fórmula analítica y teórica nada de programar solo analítico y teórico ahí si tienen que después implementar una función que se llama SolTree superior que toma como argumento un arreglo 2 de A que representa la matriz de N por N que representa la matriz de N por N y una solución y un vector solución B de longitud N ¿no? y después pues quiero que eso me regrese la solución del sistema AX igual a B y aquí vamos a aclarar que representa una matriz obviamente triangular superior de N por N y un vector solución de longitud N ¿no? triangular superior además sin ceros en la D ¿no? entonces ya que obtengan estas fórmulas de aquí atrás tienen que implementar esta solución triangular superior que va a implementar la fórmula que obtuvieron aquí para las X y ¿sí? o sea su función de acá solo debe de implementar la fórmula que obtuvieron aquí en 3 para todas las y ¿no? y ya eso es lo único que debe de hacer su función entonces para hacer el ejercicio 2 antes tienen que tener la fórmula del ejercicio 1 ¿no? entonces bueno ahora sí ya después del caso sencillo donde A es una matriz triangular superior podemos irnos ya al caso general ¿sí? ¿el caso general cuál es? pues el caso general es donde A ya no es una matriz superior ¿sí? pero en ese caso podemos volverla a una matriz superior ¿sí? podemos volver a una matriz triangular superior entonces generalmente sabemos les digo que A no va a ser triangular superior sin embargo mediante el procedimiento de eliminación gaussiana que está en azul porque es un link al artículo de wikipedia sobre eliminación gaussiana ¿sí? que es el artículo de wikipedia lo pueden revisar está muy bien escrito entonces mediante eliminación gaussiana podemos llevarlo en qué consiste la eliminación gaussiana la dimensión gaussiana consiste en trabajar con una matriz que se llama la matriz aumentada que yo voy a denotarse por C ¿sí? es aumentada denotada con esta C con estas C negritas cuya expresión es de la siguiente forma ¿no? es la matriz A con el vector de solución B concatenado ¿sí? es de esa forma la matriz ¿no? entonces mediante operaciones elementales de renglones ¿qué cuáles son? pues las operaciones elementales son intercambiar renglones entre ellos multiplicar un renglón por un escalar o sumar dos renglones lo que se busca es reducir la matriz C a una forma escalonada ¿sí? en la que todos los elementos por debajo de la diagonal de la matriz sean cero ¿sí? una matriz de esta forma aquí le pongo asteriscos a esto porque los valores que va a haber aquí ya no van a ser iguales que estos ¿sí? a la hora de aplicar operaciones elementales las entradas de la matriz van a cambiar ¿sí? entonces ustedes pueden hacer operaciones de renglones y de matriz y de renglones para llevar de esta matriz C a esta matriz C ¿sí? entonces si quieren vamos aquí a aclarar una cosa vamos a cambiar la notación para que no haya problema o no se confundan ¿sí? este va a ser C asterisco también ¿no? entonces van de C asterisco ¿no? mediante operaciones de renglones van llegando hasta acá y obtienes otra matriz ¿no? entonces esta matriz aumentada hacia este disco ¿a qué sistema de ecuaciones representa? ¿sí? representa este sistema de ecuaciones a un asterisco a dos donde la matriz ahora es triangular superior ¿sí? cuando obtienen esta nueva matriz C asterisco llegan a un sistema de ecuaciones donde la matriz es triangular superior y el sistema y lo bueno ¿qué es la ventaja de esto? ¿qué es lo bueno de esto? pues que el sistema de ecuaciones representado por la matriz escalona este me ecuaciones vamos a aclarar aquí representado por C asterisco es equivalente al representado por C ¿sí? déjame cambiarlo aquí perdón 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 el sistema de ecuaciones representado por C asterisco es equivalente al representado por C por lo que sus soluciones son las mismas ¿no? sin embargo el sistema oceado a la matriz escalonada o sea a C asterisco es triangular superior por lo que es mucho más fácil de resolver ¿sí? o sea resolver este sistema con la C asterisco es mucho más fácil que resolver el sistema de la C ¿sí? este es mucho más sencillo porque es triangular superior entonces bueno ahora viene la parte difícil ¿sí? la parte difícil es ya implementar realmente la eliminación gaussiana entonces lo que vamos a hacer primero y con el ejercicio 3 es que el ejercicio 3 les va a hacer deducir cómo son las ecuaciones de o cómo se hacen las ecuaciones para ir reduciendo la matriz ¿no? entonces supongan ahorita que a11 es distinto de 0 quiero que primero vean qué operación elemental le pueden aplicar al renglón n de la matriz para hacer que el elemento an1 se vuelva a 0 ¿sí? entonces no es muy difícil la operación como sugerencia les menciono la operación es convertir al renglón n en una combinación lineal del renglón 1 y el renglón n ¿sí? entonces piensen cuál es la combinación lineal de esos dos que vuelve 0 al an1 entonces ya que la encuentren los tienen que preguntar si pueden aplicar ese mismo procedimiento pero ahora para convertir para convertir aquí esto está para en lugar de convertir disculpen para hacer el procedimiento que voy a tener acá piensen si lo pueden repetir pero ahora para hacer an-1 coma 1 igual a 0 ¿sí? o sea ya vieron que el último lo pueden volver a 0 el an1 este que está hasta acá ¿no? ahora vean si pueden hacer el de atrás 0 con un procedimiento parecido ¿no? entonces en lugar de lo que vamos a aplicar en lugar del procedimiento para el inciso anterior puedo poner puedes aplicar un procedimiento similar al del inciso anterior pero ahora para hacer an-1 igual a 0 y ya que vean si se puede hacer para el anterior ahora vean si se puede hacer para cualquier otro para cualquier otro k,1 y aquí hay que aclarar con k que sea distinto de 1 ahora a ver si se puede aplicar para cualquier otro con que sea cualquier otro renglón que no sea el primero ¿no? vean si se puede hacer ¿no? entonces esto va la respuesta va a ser afirmativa si se puede aplicar el procedimiento nada más tienen que ver que cambia un poquito después ahora tienen que ir a la segunda columna ¿sí? ya que vean que se puede hacer esto para toda la primera columna ahora van a la segunda columna ¿no? entonces van a la segunda columna y suponen que ya realizaron todo lo necesario aquí en lugar de todo lo necesario vamos a poner todas las operaciones elementales necesarias para que a sub k es igual a 0 para k distinto de 1 ¿no? ya saben que ahora toda esa columna es de 0 menos de la primera parte ahora nuevamente supongan que el a2 2 es distinto de 0 y piensen como pueden hacer algo parecido a las operaciones elementales de los incisos anteriores para volver a sub k2 igual a 0 para k distinto de 2 ¿sí? entonces van a ver que también se puede hacer ahora no solo para la primera columna sino para la segunda columna ¿sí? y ya que vean cómo se hace para la segunda columna tienen que generalizarlo generalizar todo lo visto anteriormente para que encuentren las operaciones elementales necesarias y el orden de ellas para convertir la matriz aumentada en una matriz escalonada ¿sí? para convertir esquema aquí en la matriz aumentada C en negritas perdón en la matriz escalonada C estrellita ¿no? entonces ya que vean cómo van haciendo columna columna generalícenlo para hacerlo para todas para que ya puedan convertir la matriz aumentada C en la matriz escalonada C asterisco ¿no? ya que hagan esta generalización de manera teórica todo esto es teórico nada más ahora sí tienen que implementar la función ¿sí? ahora sí tienen que implementar una función que se llame elim gauss básica que tome igual su matriz A y su vector B y lo que haga es que construya la matriz aumentada obtenida a partir de A y B y luego realiza las operaciones elementales que ya saben que tienen que hacer por el ejercicio anterior para generar la matriz escalonada ¿sí? entonces aquí vamos a nuevamente a añadir que es y luego regresar la matriz para generar la matriz escalonada nuevamente C asterisco ¿no? y la función les debe regresar el objeto de la matriz escalonada entonces una sugerencia que les puede ayudar o que puede ser útil es que hay una función que se llama hcat que te permite concatenar vectores y matrices de forma horizontal de la siguiente manera ¿sí? tienen A tienen B tienen A que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 una matriz de 2 por 3 tienen B un vector de dos dimensiones aquí están ¿no? aquí está A aquí está B y hcat de AB lo que hace es que B se lo pega al final de A ¿no? entonces esta es la operación que necesitan para primero construir la matriz aumentada y ya después tienen que aplicar las operaciones elementales ¿sí? entonces bueno aquí nada más les ayudo con esto entonces esto ya les va a dar cómo convertir la matriz C en la matriz escalonada C asterisco y ya podrían resolver este sistema utilizando lo que vimos anteriormente ¿sí? ya podrían resolver este sistema donde la matriz triangular superior viendo lo que hicimos antes ¿no? pero ahora viene este detalle viene el caso ya importante ¿sí? ¿qué sucede si hay elementos en la diagonal que sean 0? ¿qué sucede si hay elementos A y I igual a 0? o sea vimos que para todo era fundamental que los elementos de la diagonal no fueran 0 ¿sí? sin embargo si se da el caso de que sean 0 o sea es posible que se dé lo que pueden hacer es que puedan si se encuentran un AK si quieren vamos a cambiarlo porque es todo bueno no podemos hacer una sub K que es igual a 0 pueden ustedes buscar otro renglón L ¿sí? se saben que en el renglón K la entrada K es 0 ustedes pueden buscar un renglón L en el que la entrada K o sea A sub LK sea distinto de 0 y si lo encuentran ¿qué pueden hacer? pueden intercambiar esos renglones ¿sí? y ya que los intercambian ya ahora sí la entrada K no va a ser 0 ¿sí? entonces ustedes pueden hacer eso pueden buscar un renglón que haga eso y que pueden buscar que haya otro y que sea distinto de 0 intercambiarlo ¿sí? entonces ahora debido a que estamos suponiendo a nosotros que la solución al sistema es única aquí no es único es única no puede nunca darse el caso de que ALK sea igual a 0 para toda L ¿sí? no puede darse que el caso de que toda la columna K tenga 0 ¿sí? pues eso implicaría que no existe solución única ¿sí? eso implicaría que no existe entonces siempre debe de haber un LK que sea distinto de 0 siempre para todas ¿no? si no la solución no sería única y ahorita estamos suponiendo que todos nuestros sistemas tienen solución única ¿no? entonces el ejercicio 5 se trata de que implementen una función que se llama checar diagonal que revise eso que construya la matriz aumentada a partir obtenida a partir de A y B y luego revisa los elementos diagonales para que no sean 0 ¿sí? si encuentran uno de ellos que sea 0 debe de intercambiar el reglón por otro ¿no? entonces aquí esto va a generarles la matriz aumentada se obtiene a partir de A y B y luego si encuentran algunos que alguno que sea 0 debe de intercambiar el reglón por otro en el que sea distinto de 0 ¿sí? entonces eso debe de hacer su función deben de checar las diagonales y ver que no haya ceros si hay ceros intercambiar renglones y la función lo que debe de hacer es regresar una matriz aumentada en la que no haya ceros en las diagonales ¿sí? deben de hacer esta función checar diagonal para que eso se cumpla ¿no? entonces ya que tengan su función checar diagonal ahora sí pueden hacer en el ejercicio 6 una función que se llama en completo eliminación gaussiana que tomen igual sus matrices A y B como argumento y lo que va a hacer es primero usar checar diagonal para que obtengan una matriz aumentada sin ceros en las diagonales y luego debe de aplicar las operaciones elementales del ejercicio 3 para obtener una matriz escalonada que va a corresponder aquí a la matriz C estrella ¿no? entonces van ahora a hacer una función que sea igual que la eliminación gaussiana hace rato solo que ahora sí va a checar en la diagonal va a checar que en la diagonal no tenga ceros ¿sí? o sea la diferencia con la función aquí es que esta función no checaba que no tuviera ceros en la diagonal solo suponía suponía que no tenía ceros en la diagonal ¿sí? aquí sí vamos a hacer que nuestra función cheque antes de ver si hay ceros antes de proseguirse entonces esta función es igualita a la otra solo que antes de eso checa si hay ceros en la diagonal y si hay ceros cambia los reglas y ya que tengan esa función ahora sí ya están listos y que le regreso a matriz escalonada para implementar una función que se llame eclineales o sea ecuaciones lineales que toma como argumento su matriz a aquí ya no hace falta disculpen suponer que no tiene ceros en la diagonal toma su arreglo 2d a su arreglo su vector de soluciones b y que utiliza la función eliminación gaussiana y la solución de tridiagonal que soluciona sistemas triangulares donde la matriz triangular superior para resolver el sistema de ecuaciones lineales y regresar un arreglo 1d de longitud n correspondiente a las soluciones x y entonces esta función esta función de ecuaciones de ales ya es la que le dan la matriz el vector y le regresa las soluciones el vector de soluciones que tienen que hacer pues obviamente primero utilizan eliminación gaussiana para reducir el sistema a uno triangular superior y luego utilizan solución triangular diagonal para que lo haja a ver denme un minuto para ver que esto si esté bien perdón me equivocé en el nombre de la función si la función no debe ser solución triangular diagonal sino solución sol tris superior sol tris superior es la función que le resuelve sistemas triangulares superiores entonces debe de utilizar la eliminación gaussiana para reducir el sistema a un sistema triangular superior y luego esta otra para resolver el sistema triangular superior y ya eso es lo que debe de hacer por último lo último que les pido es que ahora si comprueben que sus funciones que sus funciones funcionan o que sus ecuaciones le dan las soluciones que quieren para este sistema que está acá yo le estoy dando aquí un sistema de ecuaciones y les doy la solución explícita entonces hagan todo esto y al final comprueben que el sistema de ecuaciones lineales funciona entonces nuevamente eso es todo lo que hay que hacer está bastante largo todo este notebook y algo que les recomiendo de una vez que me gustaría mencionarles de una vez es que intenten por lo general siempre que hagan una función desde que me hagan estas funciones siempre por favor vayan probando sus funciones poco a poco si hacen esta y vean que funciona hacen esta y vean que vean que funciona hagan casos de función si porque porque si no lo hacen no saben si realmente hacen lo que quieren tienen siempre que estarla probando y si se esperan hasta que lleguen hasta este punto para probarlo va a ser muy difícil encontrar en que parte se equivocaron porque ya lo que van haciendo es muy grande es muy compuesto entonces siempre cada que hagan una cosa vayan probando que esté bien y así ya saben que después cuando hagan cosas más grandes todo va a estar bien eso es todo lo que les tengo que comentar sobre este tema de introducción a la algebra lineal numérica y solución de ecuaciones lineales con el método de eliminación gaussiana de algebra lineal numérica solo vamos a tener otras dos clases que van a ser más breves y van a ser más sencillas esta es la clase realmente difícil de algebra lineal numérica porque para lo demás vamos a utilizar otros métodos que son más simples realmente vamos a utilizar cosas más simples ¿por qué? pues porque la teoría realmente de cómo hacer cosas de algebra lineal numérica es muy difícil y la programación también se puede volver muy difícil entonces yo no quiero torturarlos ni quiero que sufran simplemente vamos a intentar ver los métodos lo más simple que se pueda y utilizar otras herramientas bueno eso es todo por la clase de hoy ya no hay sección de la visión general ni les explico cómo se utiliza en la vida real porque el tema es muy chiquito entonces hasta el final o hasta que acabemos de ver por ejemplo esta solución de ecuaciones lineales ahí sí ya les voy a decir qué onda con los métodos de solución de ecuaciones lineales hasta luego cuídense mucho y después espero que sigan con el curso con toda regularidad gracias